los chicos del maíz espagueti western presenta ¡Olé! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Olé! ¡Olé! ¡Olé, caballito! ¡Guau! ¡Qué línea, chaval! ¡Bingo! ¡Bingo! ¡Exactamente! ¡Eso no es línea! ¡Eso ya es bingo! ¡También hay otoño aquí en Karatayú! ¡Olé! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Aquí en Karatayú! ¡Lo veo muy mujeriegos, eh! Padolores, Bartolina... Ya me gusta el mío. De su vida más bueno. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito este! Estos chupitos... Unos chupitos amarillos... ¡Qué bonito! Pero bonito... Toma, nos gusta el barranquismo... ¡El barranquismo! ¡Eso por la brigada anfibia o qué, eh! ¡Infantería! ¡Te ha hecho perro! ¡Aperdonarás a que me tengas que esperar! ¡Ballo, maño! ¡Ballo, maño! ¡Qué fuente, maño! ¡Qué bueno, compadre! ¡Qué bueno, compadre! ¡Qué bueno, compadre! Ok, ¡Hélo en! ¡Hélo! 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 ¡Ah! ¡Yoo! ¡Papá! ¡Fua! ¡Papá! 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 Aquí han dejado todo el pedregal desordenado ¡Papá! 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 ah 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 He saltado ahí como un... Digo, ¿esto qué es? Dios, qué guapo ¡Qué guapa! ¡Qué guapa va! ¡Qué guapo, tío! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo, qué guapo! ¡Hasta la arena! ¡Qué guapo, qué guapo! 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 ¡Oh, oh, oh! ¡Oe, no, oto! ¡Oto, oto, oto! ¡Oh, qué tiradera! ¡Dios! ¡Qué sipiazo! ¡Madre mía! Aquí haciendo el idiota el día ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Yureta! ¡A ver, Jerónimo! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Hablando con el ojo gris ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ah! ¡Me voy a cagar ya! ¡Guau! 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 ¡No, Lorenzo! ¡Estoy flipando, eh! ¡Estoy flipando! ¿De dónde coño me traes? La verdad Porque esto Esto es ¡La re que te pira! O sea, la re que te pira ¡Guau! ¡Macho! ¡Lo flip! ¡Lo flip! ¿Estáis viendo lo que vemos nosotros nosotros? Increíble, mira, mira Qué torro querás La silueta de la torre esa Por favor Te vas a hacer una foto Gracias por traerme Por traerme aquí Seguimos babeando Compañeros Me he venido con Lorenzo a Utah Hemos cogido un avión esta noche Mira qué bonito Hemos cogido un avión esta noche Y nos hemos venido a Utah Me han echado un poco de barbanzillo Vámonos Qué bueno Ahí Está escobadico que se ha tirado la roca Te digo nada Te ha pasado lo mismo Flipándolo aquí también Con el bosque Freno derecho Trasero Esto está escobado Brutal No sé qué sorpresa me tiene aquí preparada No miréis No miréis Ojo 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 Vamos Vamos Esto es un pasote Lo que es ¡Oh, flipas! ¿Está flipando? ¡Hoy da, hoy da! ¡Oye, no, no, no! ¡Hoy da, no! ¡Wah! 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 ¡Pfff! 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 Terreno muy fino, eh! ¡Cjua! ¡Pfff! con los rockers mano derecha freno trasero que bonito esto es una preciosidad es una preciosidad ¡Suscríbete al canal! ¡Aquí ha agarrado un huevo ese tramo! Que estaba hablando Bueno, ha sido esto brutal, Lorenzo ¡No parejas ni lo bajamos! ¡Acá sí que no! ¡A la de Dolores! ¡A la de Dolores! ¡A la de Dolores! ¡A la de Dolores! ¡Cuidado esto! ¡Estamos guapos! ¡Vamos a... Mira, ¿me entiendes o qué? ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Olé, por favor! ¡Sí, señor! ¡A la de Dolores! ¡A la de Dolores! ¡Esto es espectacular! ¡Nos estamos comiendo una paletilla de Tarnasco! ¡No sé! ¡Hay muchos plateles! ¡Hay muchos plateles! ¡Y este es otro momento íntimo para Dios! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Oh, no sé! ¡Perdemos! ¡Perdemos! ¡Un momento! ¡Gracias!